¿Qué es la pandemia de la pandemia? ¿Qué es la pandemia de la pandemia de la pandemia? Evitando que los pacientes lleguen a una situación en la cual requieren de una UCI. Si esto se logra y a la par se realiza un levantamiento también inteligente de la cuarentena, que implique el apoyarse logísticamente en el sector privado, claramente en el reparto de alimentos, en la entrega de los bonos, en la provisión de los kits de medicamentos establecidos, el Estado adolece de serias fallas, no cumple con sus objetivos o se demoren demasía para poder cumplirlo. La pregunta es por qué no acude a los expertos en logística que existen en el sector privado y que los contrate y que ellos se encarguen, por ejemplo, de la provisión de alimentos, que ellos se encarguen de la provisión de los bonos, que ellos se encarguen de la provisión de los kits de medicamentos, en base a un cumplimiento de metas sancionables si es que no se cumple. Entonces, si ambas estrategias funcionan, una mayor logística o mejor logística en base a convenios con privados y una mayor inteligencia sanitaria, podríamos quizás arribar a una mejor estrategia global frente a la crisis que nos azota. Muchas gracias.